¡Hola! En el día de hoy les voy a mostrar la feria de café de los comuneros. Hoy es el segundo día y más tarde les voy a contar qué fue lo que sucedió en el primer día. Aquí están muchas chocos de café. Más tarde vamos a ver porque yo también estoy curiosa. ¡Ay, se me fue la una! Muy bien, muy bien. ¿Está Douglas volando? ¿Qué pasó? ¿Quedó estático? ¿No se dio cuenta? Muy bien. Sí, señor. ¡Señor! Muy bien. Viene Lassie. Viene Lassie. Se toma su tiempo. Lo ubicamos de frente. Ábrele el oído, palma de despecho. Muy bien. Y muy bien. ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! volví a curar cuando me quise y te quiero tu dominio si mientras se organizan allí saludemos nuevamente a las colectivas vamos a ver cómo están esas barras aquí está el papel está secando como secando, ¿cierto? y luego que está secando mire, le quitamos la cascarita y queda así mira eso hola Daniela hola Daniela aquí hay una amiga mía que se llama Daniela y mira por aquí también hay como muchas kioscos creo que esto es a ver aquí dice el niño de la edad es el señor ¿a el niño está? si y lo conmigo queda dice hay que educar al niño para no tener la mamá no tener la mamá ¿se entiende? el niño desde pequeñito debe hacerle caso a la mamá para que entienda las órdenes que le da la mamá ¿cierto? entienda las órdenes que le da la mamá ¿café de uva? ¿café de uva? ajá yo compro café de uva a ver a ver aquí hay más ¿café de uva? 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 ahora vamos a ver a la una conchita bueno ah bueno chao hola 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 que le gusta sí eso es la Federación Nacional de Cafetería yo creo que acá hay una rifa de café no sé que van a rifar pero yo creo que hay una rifa de café no creo hola como vas? café pastillo café pergamino, café verde café tostado y café molido molido y este es un café de mala calidad un café es el proceso de café más o menos hasta llegar a café el 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 café ahora vamos a ver otras cosas más vamos a ver miren las cosas de moler el café miren 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 tenemos el café ha decidido por el café Entonces vamos a ver por acá, a ver. No, aquí es en las máquinas. Ah, aquí hay termos. ¿No lo ven acá? ¿A dónde termos? ¿Vas a ver si presentes? Sí. Ahí está todo. Ahí está todo de representación. Gracias a la administración municipal por acompañarnos, por apoyarnos en este gran desfile de GIFs, de compartas, en el marco del quinto festival departamental del café. Gracias por el compromiso, gracias por el apoyo. Les pidamos entonces a nuestra candidata por el municipio del Socorro con un fuerte aplauso. ¡Bravo! ¿Dónde está la gente linda de Arbolsolo, del municipio del Socorro? Ellos son nuestros capitultores. El ejemplo, la tenacidad del trabajo en el campo, la productividad se ve reflejada día a día. Está también algunos docentes del colectio de Arbolsolo. Estos niños también son estudiantes del colectio de Arbolsolo que se vinculan a la extensión del comité de cafeteros. Y ellos muestran en el GIFs todo el trabajo, desde la semilla del café hasta tomar esa deliciosa taza de café. Tienen acompañados también por una niña, el Impalme Generacional, esa niña cafetera que me imagino que viene bien agarradita. Los GIFs, si no queremos ninguna siente, queremos disfrutar hasta el final de este gran desfile, de GIFs y con Farta. Comité Municipal de Arbolsolo por estar con nosotros en este quinto festival de Farta Montal del Café. Un agradecimiento especial también a la Corporación Autónoma del Café de Espacio. Señorita Chiva y toda su delegación, Comité Municipal de Cafeteros de Chiva, la Administración Municipal, que están acá también con este derroche de cultura. Tienen también el GIF presentando y representando... Comité Municipal, Comité, muchas gracias por apoyarnos, por estar aquí, por ese compromiso. Ante todo el Comité Municipal de Chiva, a su candidata. Despiramos a la Comité... ...de recibimiento de toda la Comité de San Vicente de Chucurí, el Carmen de Chucurí. Señorita, ¡convives! Bueno, un aplauso, les amamos el trabajo de todo este grupo de capulcores, de las mujeres cafeteras y el Comité Municipal, acompañados por el grupo de asas de la alcaldía municipal. ...de las herramientas útiles, necesarias en la capulcura para la protección del sol. ¡Ese sol radiante! En Palmas del Socorro, regresa a tierra cafetera, donde se produce el café, café de primera. Café que siempre se ha exportado, que siempre se ha mandado al Japón, a Corea, a Peri. Aquí tenemos también el café, la vereda de Pavas, pueblo arrecho, que dan las mejores familias cafeteras. Los Durán, los Rodríguez, los Peres, los Ríos, los Fiallos, el café Montebrujas, el café Teberinto, lo más saboroso y delicioso de Palmas del Socorro. ¡Gracias! Aquí está el café que me dio Vicente Marlo. ¿Rico? ¡Oye este! ¡Gracias! ¡El video! ¡El video! ¡Chau! ¡Gracias! 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 Bueno, por último, aquí ya se terminó y entonces nos vemos en el próximo año para el sexto festival de café no olvides suscribirte y darle like ¡Chao! ¡Viva Socorro! ¡Chao!